La Ciudad de México está en alerta por una plaga de chinches. Por si no sabían, se han reportado chinches en el metro, en varias facultades de la UNAM y de la UAM. ¿Pero qué son las chinches? Son pequeños insectos de color café o rojo del tamaño, más o menos de la semilla de una manzana, que chupan sangre. Ahora, normalmente no van a transmitir enfermedades, depende de la especie. La especie de chinche besucona o triatoma infestans sí puede transmitir chagas, pero al momento las chinches encontradas en México no son de este tipo. Son chinches de cama o Cimex lectularios. Así que las picaduras de este tipo de chinche normalmente únicamente van a causar comezón, una pequeña marca y rara vez nos van a dar alguna reacción alérgica grave. Pero de todos modos, nadie queremos tener chinches en nuestra casa, así que ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Revisar tus muebles o ropa si compras en segunda mano, utilizar protectores en el colchón y lavar la ropa de cama a altas temperaturas, mantener limpia y ordenada tu casa, así las chinches tienen menos lugar en donde esconderse. Gracias. 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 Gracias.